Bienvenidos a Blackie y Loki responden, parte 2. Preguntan si podemos explicar un poco la forma de ser de cada uno. Claro que sí. Yo, Blackie, soy muy sociable, extrovertido, travieso, comelón, cariñoso, perezoso, protector, y cuando la humana se siente mal, la cuido, pero cuando me enojo con Karen, la muerdo. Yo, Loki, soy muy tímido, soy miedoso, soy nervioso, soy muy obediente, soy tranquilo, soy atento, soy precavido, soy agradecido. Yo nunca me enojo con Karen y jamás la mordería, eso no. Preguntan, ¿cómo es un día normal en la vida de Blackie y Loki? Primero, despertamos a la humana, porque las locas no se quieren levantar. La interrumpimos, no la dejamos salir de casa rumbo a la trabajación, hasta que no nos sirva el desayuno, que tiene que ser alimento húmedo. Después reposamos y tomamos una fiesta. Al mediodía, nos gusta acercarnos a la ventana para ver los pájaros y a la gente y tomar el sol. Ya en la tarde nos ponemos a jugar entre nosotros. Nos correteamos, nos mordemos, tiramos las cosas de la mesa, de los muebles, del cuarto, hacemos travesuras y planeamos la expulsión de la trabajación. Después, volvemos a tomar una fiesta para esperar a Karen con todas las energías posibles para cuando ella llegue a casa. Cuando la humana llega, lo primero que quisimos es más comida, pues necesitamos más energía, obviamente. Esperamos a que Karen se cambie el uniforme y coma sus alimentos propios de humanas para que pueda ella hacer sus funciones de esclava. Y volvemos a jugar con ella y hacemos travesuras. Nos vamos a dormir un rato y como a las 3 de la mañana nos despertamos para seguir jugando. Pregunta Karina Quintana si nos dejamos poner ropa. La verdad es que sí, no somos tan agresivos. Si nos dejamos poner ropa, pero no nos gusta, inmediatamente nos la queremos quitar porque nos estorba. Pero si nos han puesto. Adelante a las imágenes. ¿Producción? ¡Qué vergüenza! Ay Karen, nos haces enojar. Ay, Loki, ¿no podías poner unas imágenes menos vergonzosas? Siguiente pregunta. Si somos traviesos y cuál ha sido la peor travesura. La verdad, la hice yo. Me oriné en la cama de Karen. Fue a propósito. Estaba muy enojado. El socio estuvo impresionante. Fue de otro nivel. La humana está fiesta a Loki a la calle. ¡Ja, ja, ja, ja! Pregunta si queremos a Karen. Pues sí, la estimamos. Pregunta Alejandra Gómez Guzmán. ¿De qué país somos? Somos de México. ¿Cómo llegamos a la casa de Karen? Bueno, ella nos trajo. Ambos somos adoptados. ¿Por qué somos tan bellos? ¿Por qué somos gatos? Todos los gatos del mundo somos bellos. Por naturaleza. ¿Qué haríamos cuando la Karen se canse? Mmm, no lo creo. La Karen está loca por nosotros. Nos ama. No creemos que se aburra de nosotros. Así que ni modo, Karen. A servirnos como esclava. Pregunta Mónica si me llevo bien con mi hermano mayor, Blackie. Bueno, a veces sí peleamos, porque Blackie es un abusivo y me quita mi comida y mis cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, perdón! No sabía que fueras tan envidioso. Pregunta Elena Reyes. ¿Dónde andaban hermosos? Ya no habían subido video. Bueno, estamos en la casa. No podemos salir, porque la ciudad es muy peligrosa. Ya no habíamos podido subir video, porque la humana llega muy tarde de la trabajación. Ya hablamos con ella, pero no entiende. Pero no se preocupen, nuestro plan, la expulsión de la trabajación, sigue en pie. Pregunta Iván Fidilich. ¿Quieren unirse a mi ejército? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es su película favorita? El Rey León. ¿Cuál es el color del caballo blanco de San Martín? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Pasemos a la siguiente. La naranja es naranja, o el color naranja, o el color naranja, o la naranja. Mmm, ¿acaso es una droga? ¡Je, je, je, je! Pregunta Claudia Rizzo. Si Karen aún está en la trabajación, ¿y qué se nos ha ocurrido como para que encuentre algo de home office? Bueno, te platico. La humana todavía sigue en la trabajación, pero esperemos que sea por poco tiempo. Y de trabajo en casa, o sea, home office, la humana puede hacer muchísimas cosas. Puede doblar cajitas de cartón, envolver alguna cosa, vender cosas por internet, vender sus fotografías, lo que se le ocurra, siempre y cuando no le invierta mucho tiempo y no tenga que salir mucho tiempo de casa, salvo para ir a comprar nuestra comida y regresa. ¿Podemos ayudarle a buscar trabajo? Sí, es verdad, Loki. Vamos a buscarle empleo nosotros. Última pregunta del video de hoy. Pregunta Gloria Miranda. ¿Cuál es tu gran sueño de la vida de Azula? Yo, Loki, me gustaría tener muchos, muchos amigos, que viviéramos en el campo, en una casa enorme, 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 enorme y todos salir a jugar. Yo, Blackie, me gustaría viajar por el mundo y comer toda la comida que sea destinada para los Michis, probar diferentes sabores, conocer otros lugares y dormir mucho. Ya te suscribiste, ya le diste like, ya compartiste, ya comentaste, ok, te amo mucho. ¡Yo también! Saludos a Karina Quintana, Irma Laurari, Ariadna Leiva Boturi, Alejandro Moreno, Edwin Vargas, Lilia López Antonio, Felipe de Jesús, Kistra Pari. ¿Quieres que te salude? Dejalo en los comentarios, los leemos todos. Vamos un poco atrasados, pero los leemos todos. Por cierto, ¿ya te suscribiste? No seas suscrito. Yo no veo que estés suscrito. Dale suscribir, por favor. Ahí viene el botoncito que dice suscribirte. Ahí pícale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!